¿Maité Perroni tiene una relación con el esposo de la actriz Claudia Martín? Hola que tal amigos, bienvenidos sean espectáculos show tv, por lo menos así lo asegura la revista TV Notas a través de su publicación de este martes, y es que ahora la actriz Maite Perroni se encuentra en el ojo del huracán, después de que esta revista asegurara que la actriz sostiene una relación amorosa con el productor de Sal y el Sol, de nombre Andrés Tobar, y quien también es esposo de la actriz Claudia Martín. Recordemos que recientemente se dio a conocer que Maite Perroni terminó su relación con el productor musical Coco Stambuc, la cual duró 7 años aproximadamente, y ahora esta revista asegura que ya salió el peine del por qué terminó dicha relación, pues sostiene un romance con este productor, así lo dio a conocer para TV Notas un amigo de Claudia y Andrés, quien aseguró que Claudia Martín los descubrió y que ya puso fin a su matrimonio. Esta fuente aseguró que Claudia encontró mensajes en el celular de Andrés Tobar, donde Maite le escribía muy tarde, algo que la actriz se le hizo muy raro, sin embargo Claudia revisó el celular de su esposo y se encontró con lo que sospechaba, una respuesta a Andrés, la cual él no la supo dar. Ahora asegúrate de notas que ya se está divorciando. Esta fuente aseguró también que aunque su esposa le encontró dichos mensajes, él trató de suavizar las cosas, alegando que eran cosas de trabajo y que ya tenía que descansar. Y dinos qué piensas de esta noticia, queremos saber tu opinión, si te gustó este video recuerda darnos un like, suscríbete a nuestro canal y recuerda que es muy importante activar la campana de notificaciones para que estés enterado de las noticias del mundo del espectáculo.